Hoy en el Día de la Mujer, para mis queridas mujeres del Perú y de la región Lima Provincia, decirles que no nos callemos, porque una mujer es más linda cuando no calla. ¡Que vivan las mujeres! Al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, la congresista Vivian Olivos dio un reconocimiento a mujeres destacadas en diversos ámbitos. Por mujeres que ahora son gerentas de seguridad ciudadana, por mujeres que es la reina de la papa rellena, por mujeres que son profesoras, enfermeras, agricultoras, pese a que en nuestra región Lima Provincia contamos con el 56% de mujeres con agresión. Muchas gracias mi linda, preciosa. Además estuvieron presentes las congresistas López Morales, Meri Infantes, Susana Solorzano, consejera por Cajatambo y un representante del Ministerio de la Mujer. La consejera de Cajatambo, porque es una de las mujeres que vieron en Francia. Entre las mujeres reconocidas estuvo Bertila Ijar González, impulsora de rotas campesinas, subprefecta provincial de Guaura y hoy subgerente distrital en seguridad. Rita Monserrat Palacios Narvaja, 13 años en la enfermería, jefa del Centro Materno Infantil y coordinadora nacional del colectivo para el nombramiento Minsa. Emily Cindy Rojas Jerónimo, 11 años en la enfermería, jefa de la Microrred Pativilca y cogestora de un sector del nombramiento. Jovita Cecilia Rimac Enríquez, conocida como la reina de la papa rellena en Huacho, desde 1978, dando lo mejor de su sazón. María Marta Ramírez López, conocida como la gringuita con sus reconocidos picarones en Huacho y ganadora de la Cuchara de Oro en el 2022. Y los mejores picarones de la gringuita, los mejores picarones de la región, lo encontramos en Huacho, el 2 de mayo, 307. La gringuita para el mundo. Vilma Giovanna Ríos Camila, dirigente del Distrito de Hualmay, provincia de Guaura y colaboradora en acciones junto a la parlamentaria. Me ha traído de toda la población de la Asociación de Viviendas un primero de mayo, agradecimiento por su apoyo en las gestiones en trámites administrativos ante las instituciones para obtener los servicios básicos para nuestra asociación, para conseguir el saneamiento físico-legal para la congresista Vivian Olivos. Gracias. Lidia Palma Medina, maestra artesana en Vegeta, con más de 32 años de experiencia en el Junco, reconocida en el 2021 como embajadora del arte popular. María Isabel Rodríguez Sánchez, más de 10 años, al servicio de la coordinación de la Junta Vecinal de Guaura. Sigamos en esta labor tan importante que es nuestra sociedad. Gaby Nancy Osorio Rosales, dedicada a la valiosa transmisión de saberes artesanos a base de Junco y Totora, ambos patrimonio de la nación. Finalmente, Marilu Vigoquispe, 38 años de experiencia como maestra rural, reconocida por su gran vocación y particulares estrategias pedagógicas. Porque todas las mujeres, sí podemos, felicidad. Vigilas mujeres. Ella es mi profesora de una escuela estatal, de una escuela rural, de una escuela pública, Y gracias a ella, soy lo que soy.